La Secretaría Electoral Córdoba cuenta con suficiente información a través de las redes sociales. El interesado puede ingresar a través de Instagram, Secretaría Electoral Córdoba, y lo mismo a través de la página de Facebook. Ahí van a poder visualizar muchísima información de suma importancia, como ser, por ejemplo, el protocolo sanitario que se va a estar implementando en las próximas elecciones. Además de eso, bueno, desde la Junta Electoral Municipal hemos tenido contacto con el secretario, con Guillermo Fernández, que muy amablemente nos ha suministrado alguna información como ser la cantidad de electores que van a estar en el padrón, la cantidad de mesas, la cantidad de establecimientos, eso, bueno, un poco es la información que podemos ir advirtiendo. Pero, insisto, el elector sobre todo puede ingresar a estas redes y ver, en primer lugar, dónde vota y además otra serie de informaciones importantes como ser, insisto, con lo que tienen que ver con las medidas sanitarias, las medidas de bioseguridad. ¿Se pueden mencionar algunas? Aunque ya hemos pasado, sabemos, una elección. Sí, sí, yo lo que advierto es que este protocolo sanitario es muy similar al que en su oportunidad aprobó el COE central para las elecciones de Río Cuarto. Es decir, nuevamente, tratan de, el norte del protocolo es, obviamente, cuidar la salud y cuidar el derecho a votar. Y esto, sobre todo, en las manos de distanciamiento, el uso del tapabocas, algunos elementos de higiene que van a estar a disposición tanto del elector como de las autoridades de mesa. La disposición de las mesas, que es muy similar a la que hemos empleado en la elección municipal, es decir, tratando de guardar siempre una distancia de un metro y medio o dos metros entre las autoridades de mesa y los electores. Es decir, que el elector debe su propio bolígrafo, el tema de lo que era la identificación de la persona, que también se va a tratar de evitar, sobre todo, manipular los elementos, exhibir, el elector va a exhibir su DNI y lo va a colocar en un lugar de la mesa de votación sin que sea manipulado por las autoridades de mesa. Es decir, muchísimas medias que nosotros ya las comprobamos y comprobamos la efectividad en las elecciones del 29 de noviembre pasado. Las personas de 18 a 70 años tienen el derecho de votar, pero también es una carga, es un deber. Es decir, tienen que votar. De 16 a 18 tienen el voto optativo y lo mismo las personas de más de 70 años que tienen el derecho de votar, pero no tienen la obligación. De esa forma se compone el padrón de electores.